Ajando Van Allen, Cyberspace Music Vimpe, vimpe, vimpe Vimpe, vimpe, vimpe Yo nabiquato vimpe, vimpe, vimpe Como tema, vama cara, yo nabimpe Benjarayanyita, yehuta, vimpe, vimpe Ponte si zombi si somwele Haboburujibawen yomu viyoto Niterobushwa ni nkwi no muchu shenjoko Netuzana, netuwarobu chenjomu Honatozasi niwe Echa se intote kwa sayushi wenjine Nukundeli yomushaga makande istede Echa kamoto kotati na noisha kufuga Van Allen, Eversteady Vimpe, vimpe, vimpe Vimpe, vimpe, vimpe Yo nabiquato vimpe, vimpe, vimpe Como tema, vama cara, yo nabimpe Benjarayanyita, yehuta, vimpe, 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 vimpe Duhiraga gayayayatan je quatku zanatjesse Vimpe, 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 vimpe Vimpe, 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 vimpe wimpe Vwikundrima, Pwonare na hapeesti Vmpe, vimpe, 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 vimpe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!